Pájenle Que no me les tocó acá, vean si ya están las tinas acá Para que luego Ahora el 5 El 5 Tráesela Ahí revésales el número por si ya está Date para acá Agarra la tina Tú qué número ¿Tú qué número tocó? Pregunta ya si ya está Buenas tardes Buenas tardes Ya, llévensela. El 16 de hombre, ¿quién trae? El 16 de hombre, ¿quién trae? Ya, llévensela. Ya, llévensela. Ya, llévensela. ¿Seis? 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 ¿No? Sí, 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 sí. ¿Para qué? ¿Para qué pasa la foto? ¿Ya? ¿Las fotos? No, ponte un paso de tina. Ajá, con tu tina y el que le díaz. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí en la sombra. Ahí, con tu tina. Por supuesto. Ahí está. No traes nada. ¿Cómo? ¿No va a tener peso? Va a estar para abajo. ¿Quién me tocó? Sí. ¿Ha llegado? No sé quién será. No, yo lo voy a traer. ¿El 16 quién lo trae? Yo también. ¿Lalo? ¿Quién trae el 16? Yo. ¿16? ¿Quién trae el 16? ¿Quién trae el 16? ¿Quién trae el 16? ¿Quién trae el 16? No, pero con la esa, ¿no? No, pero con esa, no. ¿Quién trae? Aldo. Ay, ahí está bien. Abuelita Rojo es de la Virgencita. No da nada, se lo come usted. No, no es para mí todo. Mira, ahorita voy a traer la Virgencita. Sí, no se preocupe. Dile al revés. 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 ¿Ves? Ah, ¿Vas a ver en 314? Sí. Venga, quítate. ¿Ves? ¿Qué te lo corregamos? Sí. ¿Qué te lo muestra aquí? Ajá, ja. No te lo he visto. No te lo he visto. ¿Qué te lo compré? ¿Qué te lo compré? Comadre. Ahí viene tu número. ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahorita! ¡Ahorita!